La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es la fuerza que te lleva Que te lleva Que te lleva Que te lleva Que te sueña Que quisieras ser dueño De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte da la vida Yo soy aquel Y salto lejos no te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para ser este Yo soy aquí, aquí, para adorarte Yo soy aquí, aquí, para decirte Yo soy aquel La historia de un amor Que no fue nada Tu, mi eternamente tu Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tu, mi oculta amiga tu Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tu y yo Nada de amor Nada de nada Tu, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tu, la misma de ayer La que no supe amar Como tú Tu, la misma de ayer 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 Me dijo al entrar Ven y elévate como el humo azul No sufras más amor Y desgarrándome Y desgarrándome algo Mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un dolor En el otro sombra En mi soledad Paraíso extraño Donde no estás tú Y aunque muera Y aunque muera Quiero libertad Aunque me haga daño Wee, wee, wee Wee, wee Ya lo ve Quizás Amar sin medir Fue un error Pero es imposible Lograr Entienda el corazón Y yo no sé olvidar Como lo hiciste tú Me has quedado clavada En mi pecho Como si fuera alguien No sé cómo arrancar Tus besos en mi piel Eres tú mi obsesión Mi tormento No sé olvidar ¡Bravo Otoño! ¡Bravo Otoño! ¡Bravo Otoño! ¡Bravo Otoño!